¿Qué es el valor de los vales fundamentales del éxito de una empresa? Los vales fundamentales del éxito de una empresa deben tener, digamos, tres soportes importantes. En el sector económico, porque una empresa tiene que ganar dinero, evidentemente, para poder pagar al personal, para poder existir, pero tiene que tener en cuenta el aspecto social y también el aspecto medioambiental. Para mí son las tres bases de cualquier éxito empresarial, porque si solamente vieramos la parte puramente económica, desde mi punto de vista no habría que llamarle a la empresa empresa sino negocio, y en la medida en que no se tienen en cuenta las partes sociales, porque una empresa está en un entorno social, no está colgada del cielo, lo que es importantísimo es que se tengan en cuenta los aspectos sociales, y no hablemos de los aspectos medioambientales que hoy en día ya estamos viviendo, los temas, digamos, del impacto climático que todos conocemos y de todo el tema del tratamiento, de los plásticos, etcétera, etcétera. Luego esos son para mí los tres ejes de éxito de cualquier empresa de futuro. Si hacemos la pregunta, desgraciadamente la ciudadanía, el concepto que tienen, es una chica joven, un chico joven en el sector tecnológico. Esa es la foto que aparece, desgraciadamente. Y tenemos que trabajar todos para hacer entender, primero, que no hay edad para ser emprendedor y que no hay sectores donde no se pueda emprender. Se ha hablado un poquito en el debate que ha habido con anterioridad y es interesante, pero lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que podemos mejorar en todos los sectores. Porque si solamente nos ponemos a desarrollar aplicaciones tecnológicas y luego resulta que viene una gran empresa que lo compra, desde el punto de vista de desarrollo local, eso no va a ser muy interesante. Luego lo importante es eso. Y además hay pruebas fehacientes. El profesor de Economía, Xavier Salay Martí, que es el que más ha estudiado los éxitos empresariales desde hace 50 años, ha demostrado que el 70% de los éxitos empresariales viene de emprender modificando cosas que existen. El 70%. El resto puede ser crear algo que no existe. Desde el punto de vista, varias cosas. Pero lo más importante es la de mostrar que no siempre, antes se hablaba de las grandes empresas, no siempre las grandes ciudades son los lugares donde hay que organizar este tipo de eventos, sino que debe ser y distribuirlos en todo, lo que es toda la comunidad valenciana en nuestro caso. Hasta ahora se hacía principalmente en Valencia, hasta que hace dos años lo cambiamos y dijimos, no vamos a ir a Alicante, vamos a ir a Castellón, y ahora entramos en otra etapa donde lo que tenemos que hacer es distribuirlo alrededor de toda la comunidad valenciana y particularmente, digamos, intentar adaptarnos según el lugar donde estemos a lo que caracteriza el lugar donde se está. Y aquí es evidente que el turismo es importante, pero, precisamente, ser emprendedor en turismo, muchas veces la gente no lo entiende, y se puede emprender en turismo, hay que emprender y ligarlo a la calidad de vida. Y volvemos a lo que decíamos al principio de cuáles eran las bases de un éxito empresarial, que es, evidentemente, la parte económica, evidentemente la parte social y el medio ambiente, la calidad de vida.